Mija, cuéntame una cosa, las vacunas de los bebés, ¿ya los vacunaron? Mañana voy, mañana voy, por cañano, voy por cañano. No, yo sé, pero aquí es importante que los voy a vacunar rápido. Mañana, mañana tenemos otra para ellos. ¿Y el que trabajabas? ¿El mecánico? ¿El mecánico? ¿Tú, mija, trabajas? ¿El mecánico? Yo trabajaba, yo trabajaba en un grupo de mercado. ¿Y si está ahí? ¿El padre está ahí? ¿El mecánico? 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 Yo creo que ustedes sepan, claro, en medio de las dificultades, aquí estamos para llegar. Todo el afecto, todo el que nos pones. Es que tú, eso es una... ¿Qué pasa? Déicio, ¿me vanse? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.